Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva. Este es un discurso para el Día Mundial del Síndrome de Down, que por supuesto es el día de hoy. Una sonrisa sincera es la expresión perfecta del amor y la compasión humana, decía el Dalai Lama. Hoy, 21 de marzo, comparto y celebro con ustedes el Día Mundial del Síndrome de Down, niños de sonrisas y expresiones perfectas de amor. El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado parte de la condición humana. Existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud. El acceso a la atención a la salud y los programas de intervención temprana a la enseñanza e inclusión, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Así es como se define y aborda el Síndrome de Down por las Naciones Unidas. Pero más allá de una definición científica que atiende las reglas de la biológica y los genes humanos, el Síndrome de Down es una oportunidad para aprender de quienes viven una felicidad a plenitud. Nuestros niños y adultos nos vienen a enseñar que la vida solo se complica cuando uno cree ser diferente y diferente no es un concepto que exista en el mundo del Síndrome de Down, pues si algo los define es su naturalidad y su falta de complejos. El Síndrome de Down es una preocupación de nivel mundial, pues con la celebración de este día nos invitan a reflexionar sobre la importancia de generar una conciencia social que reconozca el valor y la dignidad del ser humano alrededor del mundo. No olvidemos, ni por un momento, que toda persona debe disfrutar de una vida plena y digna en condiciones que aseguren la felicidad y que fomenten su autonomía y su participación activa en la comunidad. Desde luego, con pleno ejercicio y reconocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas, ser incluyentes no es una palabra, sino un verbo de la vida diaria. Así lo ha establecido las Naciones Unidas en su documento 66, diagonal 149. Derivado de lo anterior, es que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, a la cual represento en este discurso, comprometida siempre con promover, apoyar, fomentar, vigilar las acciones que se realicen en beneficio de los grupos poblacionales en fecha 27 de febrero del año en curso, realizamos un acuerdo de urgente y obra de resolución a fin de exhortar al INEGI para que en el Censo General de Población y Vivienda que se llevará a cabo en el año 2020, se establezcan metodologías idóneas para el Acuerdo Diagnóstico de la Descapacidad en México y con ello poder estar en condiciones de implementar políticas públicas adecuadas para lograr una inclusión eficiente y desarrollo pleno para la población. Mismo acuerdo que gracias al apoyo y compromiso de mis compañeros de esta décima quinta legislatura fue aprobado por unanimidad, logrando por ello que se obtengan mejores condiciones de vida y pleno respeto a sus derechos humanos. Y es por eso que les agradezco a mis compañeros diputados que en días pasados, como menciono, este exhorto haya sido aprobado por unanimidad. Es urgente que se reconozca en la diversidad una oportunidad para conocer otras formas de aprender, comprender, compartir, convivir y vivir en un país verdaderamente incluyente. Tenemos el tiempo de conocer a estas personas, de saber qué hay detrás de sus rasgos. Debemos mirarlas para ver sus capacidades, lo que pueden hacer, lo que pueden aportar a nuestra sociedad. Seamos valientes y tomemos la decisión de cambiar el mundo porque el mundo nos lo está demandando. Es por ello que aprovecho la ocasión para agradecer y felicitar a personas que se esfuerzan todos los días por lograr este cambio en su entorno. En especial, quiero dar el agradecimiento a la señora Gloria Torruco Garza, quien es fundadora del Espacio de Michelle, el cual es el primer centro de estimulación temprana multisensorial para niños con síndrome de Down y que se encuentra radicado en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El mismo centro que fomenta la inclusión, proporcionando a los niños las herramientas necesarias para hacerlos fuertes e independientes dentro de la sociedad. Gloria, quiero decirte a nombre de esta bancada a la que pertenezco y a nombre de la decimboquinta legislatura que representamos todos nuestros compañeros, gracias por esta lucha que estás haciendo a favor de los niños con síndrome de Down, pero sobre todo porque son niños que son de familias de escasos recursos y que estás ayudando sin ningún interés, más del único, de que salgan adelante, de que puedan ser incluidos, porque luchamos todos por esta inclusión en general en el país y que tú eres la percursora en el Estado y que estamos aquí para apoyarte y que todo lo que tenga que ver en pro de la inclusión cuentas no solamente con la bancada del Partido Verde, sino con toda la decimboquinta legislatura. Con esto concluyo y enfatizo que el síndrome de Down no es una enfermedad, no los hace diferentes a nosotros, pues son personas con ganas de superación, felicidad y amor y entre otros, y así pensamos en una diferencia definitivamente, la cual sería la voluntad que tienen de aprender y esforzarse al máximo día con día, pero sobre todo la característica especial, que es sin duda alguna su sonrisa sincera y su expresión perfecta del amor. En mi particular experiencia, les puedo decir, con mi sobrina, que se llama María del Mar, cada vez que la veo a los ojos, cada vez que me sonríe, es muy chica, no habla, por supuesto es bebé todavía, pero cada vez que me ve a los ojos y la veo a los ojos, esa sonrisa perfecta me hace pensar que todo esto del síndrome de Down, no sé si es que ella tenga un cromosoma de más o probablemente a mí me haga falta un cromosoma extra. Muchísimas gracias, es todo.